¡Qué bonito, qué bonito! Vayan a hacer estos riritos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ese aplauso, ese aplauso se lo escucha fuerte, fuerte! ¡Y cómo aplaude la gente de Michoacán! ¡Les abuye esos aplausos! ¡Y cómo aplaude la gente de Guanajuato! ¡Y cómo aplaude la gente de Guerrero! ¡El aplauso! ¡Puro Michoacán! 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 ¡El aplauso para los qualityitos! ¡¿Quién estando el patatúz, hombre?! ¡I,哎, ay, ay! ¡Nos es el patatúz! ¡Se nos va! ...se nos va ya! ¡Esplá8! ¡Está en el papel Stanley! ¡Que se va! ¡EIR! ¡Agárrelo! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! 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 A esta velocidad, van a llegar al nuevo y 35 ahorita ya se cayó, ya se cayó el abuelito el abuelito el abuelito el abuelito el abuelito el abuelito